Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi! Y de la última clase de 2014, ¡Oscar Asi!